Cuando llegué a Estados Unidos mi sueño era ser mi propio patrón, trabajar para alguien y ser mi propio patrón. Y ya después de trabajar de 10 años en la comida de restaurante, ser cocinero, la plata de cocinero, después las voy, mesero, ya después fue cuando ya me decidí que eso era lo mío, la comida. Y por eso me quedé. No, pues soy mexicano, por supuesto. Yo sabía que al ser mexicano yo sería el único que podía poner en la mesa a los clientes la comida auténtica mexicana y no Tex-Mex, como la que se ve en todos lados. La otra es la original, la auténtica mexicana. Cuando me decidí abrir al restaurante era porque iba a comer a diferentes lugares y la comida no era lo que yo esperaba. Entonces dije, si yo ando en el negocio de los restaurantes, yo me voy a volver al mío, ¿no? Y así fue como fue. Pero yo viendo, nomás, yo trabajaba lavando los platos del guacho, yo nomás veía a los compañeros que no trabajaban y ahí fui viendo y ahí fui aprendiendo. Yo aprendí rápido a trabajar en la cocina, rápido aprendí a la cocina. Y yo llevo ahorita trabajando en la cocina, yo llevo 16 años ya. Y yo no tengo mi trabajo, voy al médico y dicen, no, vamos que vayas a conocer. Y por eso me dio la curiosidad de venir aquí a este país. Y dije, pues a ver, voy a ver cómo está ahí. Pero cuando vine aquí, yo me tocó lavar los platos 12 horas. Ah, ahí sí no me gustaba. Allá va 8 horas y aquí 12 horas dejaban los platos. No has pesado el trabajo. Yo no quería regresar a mi país, pero me dijo un amigo, dice, no, y se verás que en un año dice que tú ves cómo se cocina, vamos a trabajar de cocinero también. Ver, voy a ver, voy a ver. Qué lindo, señor. Ya sí pero le ¡Suscríbete al canal! Es diferente, yo trabajaba allá en el campo, o sea, cultivando maíz, cultivando frijol, es diferente el trabajo, y acá pues es diferente, o sea, ahora sí es más, allá son ocho horas, acá son doce horas, acá es más rápido el trabajo, allá es un poco más despacio, es un poco diferente. Ahora sí soy mayor de, sí, de una familia, el hermano mayor, y pues la verdad, o sea, me hizo venir para ayudar a mis hermanos, para salir adelante, eso me motivó venir aquí a los Estados Unidos, sí, por eso. Y ahora que se hace que tú crees que, tú crees que, tú crees que, tú crees que aquí a los Estados Unidos, ¿no? Pues, no sé, bueno, por ahorita, pues, este, bueno, estoy acá, pero uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor me regrese, o a lo mejor me quede acá, o sea, no sé todavía. O sea, pues, parece que mi tío es tío, yo, 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 yo trabajo trabajo con él, sí. Ah, no, nosotros somos una familia muy apegada, o sea, que fuera del trabajo, aquí, somos como el padre. Siempre hemos sido así desde pequeños, aunque siempre nos queremos, o sea, que no importa si estamos en el trabajo, o estamos por el padre. Llevo apenas tres años. Ya llevo ahorita trabajando en la cocina, yo llevo 16 años ya.